qué onda cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén muy bien cracks bueno esta vez les voy a platicar un poquito sobre con qué grabo yo o sea no muchos no muchos pero algunos por ahí me lo han preguntado y me ha dicho hace un vídeo la verdad no lo pensaba hacer cracks bueno pues ha habido muchos que me lo han estado preguntando cómo grabo yo mis vídeos qué programa o por qué no le da a ustedes no les funciona ese programa bueno cracks en este vídeo vamos a ver el por qué bueno cracks también estaba pensando ya que pues ya tenemos un poquito de comunidad y a ustedes pues no sé les les gustaría que haga vídeo reacción no sé déjenme en ideas en los comentarios pongan a quien desearía que reaccione yo estaré pues ahí atento para hacerlo lo más entretenido y divertido cracks para que ustedes se la pasen de lo mejor cada vez adaptándome más a esto de youtube cracks ya que pues es un poquito complicado interactuar con ustedes así estar frente a una cámara frente al micrófono cracks pero vamos haciendo lo que podemos bueno una vez dicho eso también muchísimas gracias cracks ya que vamos cerca de los 700 suscriptores es muy muy alegre emotivo eso sí me alegra muchísimo por una parte eso es lo que como que me revive de la de pre cracks tal vez en otro vídeo contaré algo sobre eso aunque es mi vida personal y eso pues tal vez a muchos no les interesa para nada bueno gracias pero ahora sí dejando eso vamos a pasar rápidamente al programa que yo uso ustedes simplemente tienen que poner así pueden poner así www punto aunque dejaré el lingo en la descripción pero por si acaso de una vez explicó esto es string string lamps aquí está obese listo cracks vamos a ver a ver si es este página oficial perfecto perfecto cracks es esta la página oficial como pueden ver aquí simplemente esto está en inglés no le tomen importancia pero si quieren aquí lo pueden traducir la página pero aquí lo que nos interesa es este simplemente ustedes le dan clipe ahí y automáticamente pues nos mandará a descargar bueno cracks una vez que ya esté descargado quedará pues aquí cracks miren como pueden ver aquí están aquí esto no es nada del otro mundo simplemente ustedes le dan a instalar ojo que yo tengo estoy grabando así es que no voy a continuar pero es muy sencillo cracks una vez que ustedes ya le den a instalar ya que yo pues no tengo otro programa para grabar entonces estoy grabando con este mismo programa bien una vez que le den a instalar le van siguiente 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 y listo no es nada complicado cracks nada complicado es muy sencillo vamos a darle siguiente hasta ahí creo que voy a volver voy a llegar listo aquí dice acuerdo de licencia aceptar y luego le ponen aceptar y eso se instala muy rápido y sencillo bueno cracks una vez que ustedes ya estén dentro del programa una vez que inicien el programa lamentablemente habitando no lo puede indicar porque estoy grabando con este mismo programa y pues es tengo miedo de que se me daña al hacer eso porque si le pongan instalar pues se me va a joder totalmente y no va a servir el vídeo bueno pero una vez que ingresen por primera vez al stream lamps él les va a pedir que se unan con facebook ya que es el programa es más enfocado para hacer streamer entonces para hacer stream entonces ustedes ahí le ponen en qué plataforma quieren hacer bueno pues yo puedo pronto solamente uso youtube entonces yo lo agrego con mi cuenta de youtube simplemente entonces si ustedes por a ob razón formatean la pc cuando ustedes vuelvan a instalar pues solamente se lo vean con youtube y otra vez todas sus escenas todo lo que hayan agregado pues eso quedará volverá automáticamente bueno cracks ahora sí viene lo chido una vez que ustedes ya hayan ingresado todo como pueden ver pues yo estoy grabando listo una vez que ustedes llegan ingresado todo lo más importante es configurar bueno cracks antes de configurar debo indicarle algo muy importante listo hay algunos que se les puede quedar con la pantalla negra o blanca bueno para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente miren por ejemplo aquí vamos a ir a programas vamos a ir acá donde dice centrar programas y aquí pues estos traten de tenerlos actualizados estos programas el microsoft visual y hay otro que no aparece aquí que se llama net framework estos dos programas deben estar cracks miren por ejemplo yo al instalar camtasia el mismo programa me lo manda a descargar o sea yo ya tenía instalado el net framework pero no entiendo por qué no me funciona no me funcionó pero entonces instale camtasia y ahí pues automáticamente se me instaló el net framework eso tocaría ver qué versión es la adecuada porque creo que toca tener las dos la de por 86 y por 64 bueno claro que una vez que hayan instalado esas cosas y que tengan todo en orden pues el programa australas ejecutará perfectamente sin ningún problema bueno ya una vez que ustedes están aquí que tienen que hacer muy sencillo esto va a estar vacío cracks esto va a estar sencillamente vacío lo que tienen que hacer es aquí aquí tienen que crear una nueva escena ustedes le pueden poner lo que ustedes deseen ahí crean la escena y una vez que tengan la escena lista ahí van acá y crean una fuente miren como pueden ver pues aquí tenemos muchas fuentes pueden capturar simplemente directamente solo el juego o capturar la pantalla yo como uso emulador pues en por ejemplo en el free fire no me va a detectar el juego en el en el pub con el oficial si me detecta el juego pero pero en el free fire no me detecta cracks entonces yo simplemente pongo capturar pantalla una vez que pongo capturar pantalla pues listo miren tenemos todas estas fuentes para mí me parece muy muy interesante muy bueno uno de los más completos ya que pues yo probé probé de todo cracks probé filmora probé en camtasia camtasia como que si graba más o menos pero no se puede configurar nada mientras grabas o mientras para grabar no se puede configurar nada entonces ese es un problema y entonces lo importante es de que ya tengan configurado todo lo que tengan aquí por ejemplo miren yo tengo esto esto es para hacer stream simplemente para grabar necesitan una escena una escena y acá por ejemplo captura de de pantalla y listo esto estaría listo una vez que ya tengan eso ya pueden grabar la pantalla cracks tranquilamente y sin ningún problema bueno si ya quieren hacer streaming y quieren configurar lo diferente pues ahí sí ya toca hacer otra cosa crack por ejemplo miren aquí tenemos más cositas entonces ahí sí ya tenemos que ir a temas no sé si me deje está cargando vamos a ver si me deja entrar bueno cracks para todos los que me pedían este vídeo pues espero que les sirva de verdad y miren con que estoy grabando yo creo que cree que no me va a dejar si es que yo si ustedes me siguen pidiendo un vídeo mejor para eso ya que puedes para hacer este es diferente un poquito diferente pero no me va a dejar bueno pero ahí donde dice temas ustedes pueden poner temas como pueden ver yo tengo puesto aquí algo azulito que da la vuelta y también tenía puesto acá unas cosas que de actualmente pues ya lo quite bueno cracks también ahí donde dice temas y aquí no dice panel de control pues se puede poner todas esas cosas de d si ustedes ya tienen pues muchos suscriptores ya pueden poner eso de la charla de las donaciones de las y cuando alguien se suscribe que aparezca por aquí esto todavía yo no lo he hecho en la verdad todavía no lo entiendo esa parte lo he puesto el sonido sí o sea cuando alguien se suscribe en directo suena pero todavía no puedo poner la imagen bueno cracks para mí me parece muy sencillo el 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 obs es casi igual pero a mí me gustaba más el sting labs pero el obs estudio igual funciona perfectamente cracks luego algo muy importante aquí listo vamos a ir aquí aquí yo no toco nada cracks ustedes pueden ahí tocar algo pero yo en lo personal no toco nada vale aquí en emisión aquí por ejemplo miren aquí yo le pongo ahí ahí simplemente ahí pongo aquí en youtube copio la url cuando voy a hacer directo ahí me ahí mismo da para que copia es la url y luego copia es él que sería la clave listo y luego le das a hecho y listo luego pues ahí te pedirá confirmar poner títulos y toda esa nota y nada nada más y de ahí pues aquí donde dice el go live le das listo y automáticamente en youtube aparecerá una ventana donde donde aparece una vista previa donde tú ya tienes que darle ahí le das en siguiente y luego pues ahí sí ya se transmite ahí dice ya ahí te sale transmitir listo crack ahora que toca tener en cuenta esto es para hacer el stream si ustedes tienen un internet bastante bueno pero qué bueno cracks entonces tienen que ponerle en 2500 a 3000 y hay probarlo se va a ver pero de lo mejor cracks ufff sería la hostia bueno yo no he hecho stream estos días y pues por eso lo he dejado ya que se informa que mi pc pues porque me dio unos problemas porque me puse a descargar el el emulador memu y ese emulador pues no sé a la hora de instalarlo no me olvidé de quitar algo y se instaló con todo antivirus y se instaló el antivirus el abg y luego pues no me dejaba desinstalarlo por nada crack intenté de todo y no pude desinstalarlo por nada el mundo así es que aparte se me hizo algo lenta unos problemas terribles crack así es que de una vez lo formaté listo esto lo dejan aquí no dice ex encoder lo dejan en x 264 aquí en el vitre y de audio yo lo he subido a 256 y me va perfecto cracks también hay que tomar en cuenta de que cuando si su pc es muy mala y free fire les va les va apenas en ahí si cracks pues van a tener un problema porque al momento de grabar pues la pc trabaja doble entonces aquí viene lo más importante para la grabación cracks aquí miren en a ver en obs estudios está en esto en español pero aquí está en inglés no entiendo por qué todavía no está en español pero bueno más o menos me defiendo en la escritura aquí dicen más o menos que la calidad de imagen va a ser indistinguible súper buena entonces aquí hay varias opciones no me deja porque estoy grabando cracks pero aquí hay una que dice que es que grave como el stream o sea como actualmente sale un stream o simplemente calidad buena luego viene una calidad está la que yo uso la que dice indistinguible calidad súper buena y luego viene la que está más abajo y dice calidad ultra o dice como que sería una calidad sin pérdida de megabytes sería tremendamente grande o sea que si graban en esa calidad pues tendrían que tener una pc muy buena porque ahí sí va a consumir full megabytes y también un disco duro bastante extenso bueno yo les recomiendo de que lo dejen en automático en normal calidad buena o aquí indistinguiblemente yo uso esa cracks y me va perfectamente bueno algo más aquí por ejemplo yo les dejo la ruta que se grabe en vídeos me da igual yo lo he dejado ahí y listo esto ya depende de ustedes pero por lo general pues la mayoría se usa mp4 y va perfecto cracks entonces el audio pues yo lo he subido aquí para ver si mejoraba el audio y como que ha mejorado un chance pero bueno aquí lo subió a 48 kHz nada más lo demás lo he dejado por defecto esto en estéreo aquí pues el audio del escritorio del escritorio no hay que nada que mover aquí sí que pueden moverlo ya que pues está por default aunque no tiene nada que ver pero aquí le pueden poner por ejemplo el mío es el que yo uso en la tarjeta me detecta aquí la tarjeta de sonido la que es por usb pero la verdad no tiene nada que ver aquí en vídeo cracks aquí en vídeo es la resolución está esta primadita de aquí es la resolución de su pantalla crack entonces por ejemplo mi pantalla es de 1600 x 900 o sea que no no importa esta de acá abajo si importa cracks porque esa es la resolución que ustedes van a grabar esa es la resolución que va a salir en el vídeo cracks entonces una resolución normal buena yo lo dejo en 1280 x 720 que es hd no me da para más cracks esto no lo toco lo dejo ahí tipo de valores fps en valores comunes de fps ustedes como si tienen una pc como ya lo he dicho muy buena pues le pueden poner a 60 fps la verdad yo para hacer stream como que si me afecta un poco pero para grabar no mucho así es que si le puedo subir yo a unos 60 fps cracks en mi pc gama media bueno creo que eso está explicado listo aquí pues yo no me dado el tiempo para agregar cracks pero miren aquí pueden ustedes poner a todo acceso directo por ejemplo si ustedes están en van a iniciar una partida y dicen ya bueno desde este momento quiero grabar pueden agregarle aquí cualquier cualquier tecla que ustedes deseen cracks cualquiera y así pueden determinar para cada uno una tecla simplemente ustedes le aplastan esa tecla y pues haría la función que ustedes ya pusieron francamente a mí en lo personal me parece un programa bueno 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 muy bueno cracks a mí no me ha dado problemas listo esto cracks francamente yo en lo personal pues no lo toco no le veo para qué tocar nada esto está perfectamente normal no hay nada que mover aquí no hay nada aquí aquí es para que cuando ustedes hagan un directo pues haya retraso o simplemente vaya ahí a la par aquí lo dejado por defecto como ha venido yo no le he tocado eso lo dejaron 20 segundos ustedes pueden ponerlo más más o menos eso ya depende de ustedes cracks bueno pues lo que está más abajo pues a mí ya no me interesa la verdad no lo he probado no lo en no he visto que es para que sin sirve y pues no lo he tocado nada de eso cracks como pueden ver cracks eso sería todo que les parece cracks está bueno el programa claro que está muy bueno como les dije algunos les puede dar problemas de pantalla negra y eso me lo pueden dejar en los comentarios pueden escribirme por discos por facebook por whatsapp cracks que yo los estaré respondiendo vale así es que también metan le metan su like también déjenme en los comentarios a ver si es que hago vídeos la reacción cracks ustedes o también quiero hacer una reacción a mejores jugadas de subs pueden enviarme no sé por whatsapp por facebook por un disco ya voy a ver una fuente mejor por donde me envíen o también a mi correo electrónico cracks en la así es que no sé si tienen ustedes se sacaron una partida pero que cracks déjenme déjenme en los enlaces que voy a dejar abajo para yo hacer una serie de esos cracks ya que pues como les digo ando muy manco y pues para sacar mis vídeos pues está un poquito jodido eh pero bueno voy a hacer un vídeo tipo ese más o menos por ahí voy a buscar información también voy a hacer vídeos ya que ando muy manco pues me va a quedar un vídeo guapísimo guapísimo haciendo para vídeos las peores fallas de en free fire así es que esperamos que eso muy pronto se dé yo pues no me largo más espero que este vídeo les sirva a los que me han estado preguntando y pues ya saben cualquier cosa déjenme en los comentarios crack que yo estoy para ayudarles y ya pues una vez dicho eso yo creo que me voy a despedir y los dejo y nos vemos en un próximo vídeo chau chau